Vamos a saludar a Hugo de Cuco, nos vamos hacia el sur del continente. Hugo, buenas tardes. Nicolás, Carla, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Un lugar realmente espectacular, un lugar maravilloso. Alguna vez cuando vinimos aquí por primera vez, me dijeron Ushuaia es una ciudad, una localidad que tiene las cuatro estaciones en un mismo día. Hace frío, hace calor, llueve, hay nieve, pasa todo junto. Y es verdad, porque a la mañana estuvo nevando un poquito. Ahora sale el sol, en cualquier momento hay una nube negra, va a empezar a llover y hace nueve, diez grados aproximadamente. Cuando sale el sol, está realmente espectacular. Cuando se nubla, es más complicado. ¿Cómo me están escuchando? ¿Cómo me reciben? ¿Cómo está llegando todo? Perfecto, te copiamos perfecto, Ushuaia. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hoy estamos en otro lugar, casi casi en el centro, en la ciudad muy cerquita del centro, que está aquí a mi derecha y hacia la izquierda, estamos ubicados en el puerto. Bien cerquita del canal Beagle, está en la bahía en realidad. Y quiero mostrarles un poco de lo que significa este lugar, de lo que es este lugar, que tiene mucha historia dentro de lo que ha sido el desarrollo de Ushuaia. Porque además de lo turístico, mucha gente, además de venir en avión, viene aquí en barco. Llegan grandes cruceros, vienen otros barcos. Y también, por supuesto, la historia de este lugar empezó por aquí. Empezó con este puerto y con este lugar. Tiene que ver mucho con la pesca. Tiene que ver también, por supuesto, con el trabajo de las industrias, de los barcos y de la llegada. Y de grandes containers que van produciéndose cosas aquí y llevándolas hacia otros lados del país, de la Argentina, por supuesto, sino del mundo. Bueno, pero esto es Ushuaia. Una vista maravillosa. Ahora aprovechemos este momento. Aprovechemos este momento que el sol está brillando bien alto para ver un poquito. Si la cámara nos va a acompañar, fíjense como aquí tenemos lo que les decía de la bahía, lo que les decía del canal. Aquí el agua es súper transparente. Y hago una aclaración. Aquí tengan en cuenta que están todos los barcos, las lanchas, todos los que salen habitualmente en esa zona, por el combustible, por el gasoil. Generalmente esa zona no es la que uno más clara puede ver del agua. Ayer tuve la chance de hacer el camino, el recorrido, la travesía. En el canal Bigle el agua es de un verde realmente cristalino espectacular. Se ven los containers de fondo, se ven las montañas nevadas. Estuvo nevando mucho durante la noche ayer en las montañas, no tanto aquí en la ciudad hoy por la mañana, un poquito de nevisca. Y como les decía, ahora el día está más que agradable. Hace 9, 10 grados de temperatura, estamos realmente muy bien. El día cuando sale el sol está más que agradable. Una ciudad que tiene de todo, realmente para realizar, que tiene un montón de actividades turísticas. Gracias, como les contaba, lo que hicimos ayer del canal Bigle y lo que hicimos esta mañana con el tren del fin del mundo que estuvimos recorriendo y que ayer estábamos hablando. Hoy tenemos mucho para compartir. Hoy vamos a estar, por supuesto, con la cocina. Vamos a hablar de la historia de este lugar. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el puerto. Vamos a hablar también, por supuesto, de historias. De historias de vida. Sí, mis amigos, tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Quédense. Esto vivo en Argentina. Estamos en Ushuaia, en Tierra del Fuego. El fin del mundo, mis amigos. Bienvenidos una vez más. Esto vivo en Argentina. Arranca el show. Es un placer. Adelante ustedes. Vamos.